Empate a uno entre el Leganés y la Ponferradina, la primera gran oportunidad para el joven Naim, que después del error de Amir ha intentado sorprender al portero iraní con este lanzamiento desde muy lejos. Intervención en extremo del cancerbero de la Ponferradina. Yuri a la media vuelta, atrapa así el riesgo. Era la primera oportunidad, el primer disparo entre los tres palos de la Ponferradina, que no obstante en el minuto 32 se adelantaba en el marcador con esta Diana de Yuri. El pase de Enric, la jugada, el pase por parte de Dani Ojeda. Aquí tenemos que no había fuera de juego, posición correcta de Enric y lógicamente aquí tampoco hay fuera de juego. Y el delantero brasileño que abría la lata adelantando a la Ponferradina. Atacado el Leganés que lo ha buscado de todas maneras el empate y lo ha conseguido en el minuto 52. El centro de Palencia, el remate de Quintilla, es decir, el centro de un lateral para que el otro lateral rematara al fondo de la portería defendida por Amir. Partido muy luchado, con una jugada final de auténtico infarto. Esta no puede rematar Sergen Rich, tampoco consigue Dani Ojeda enviar el balón. Y la doble oportunidad final de Iván Rodríguez, que tampoco entra en una jugada realmente accidentada. Al final, empate a uno entre el Leganés y la Ponferradina.